Es increíble como pasan los años y a pesar de que pase el tiempo, aún se puede conservar y se puede ver como este pedacito de muralla, que a su vez de los años que tendrá, se conserva en las costas de Cádiz. Es impresionante, vamos. De verdad que no veo de sorprenderme de estos pequeños detalles de aquí de Cádiz, vamos. Pues nada, aquí en Bolonia, las playitas buenas. Esto es maravilloso, yo sé que hay gaditanos y erezanos y demás por allí, por otros países que les gustaría estar aquí en su tierra y no pueden, y no pueden ver estos pequeños detalles, que tampoco hace falta irte al Calibre, vamos. Con venirte aquí a Cádiz, aquí a Bolonia, vamos. Lo tiene Tobis. Bueno chavales, ahora que ya es verano y que ya tengo más tiempo libre, me dedicaré un poquito al canal y eso. He empezado un nuevo proyecto con un colequita mío y creo que os va a gustar bastante, vamos. Bueno, intentaré, bueno, este es el primer vídeo. La semana que viene, sí, creo que la semana que viene subiré otro vídeo. Como dice mi compañero Carlos Pue, desde aquí le mando un saludo a mi compañero Carlos Pue. Mucho ánimo, confianza y seguimos luchando.